Bueno, ahora les voy a decir el por qué habían seis sillas y cuatro sillas. El número seis es creación, el sexto día de la creación. El número seis es la creación. Y como vieron, el número cuatro son los cuatro puntos cardinales de formación. ¿Verdad? Ahora bien, yo les dije, escojan dónde sentarse, ¿no? Entonces, aquí de este lado ya tuvimos la participación de lo que es el éxito y gracias a la vida, versos sin nombre. Ahora nos vamos para este lado de acá. Y este lado de acá van a tener dos minutos cada uno en el orden que voy a mencionar. Y esto, tenemos a Necane de Lenin, que llegó aquí el domingo 29 de enero del 2017. Continúa. Nuestro hombre fuerte. Ramiro Cernas con locura reflexionando. Que llegó aquí con su libro el domingo 27 de agosto del 2017. Continúa con el número tres, Hany, con su libro Lucecita y su maleta de sueños. Porque de eso tenemos que estar muy conscientes, que tenemos que cargar una maleta de sueños, no una maleta de recuerdos que pesan y que no nos dan nada, ¿no? La maleta de sueños de Hany. Y terminamos con Regine. Ay, ¿lo dije bien? No. Nunca puedo decirle bien Regine. Más o menos. Bueno. Ella, con su biodanza, nos da la oportunidad de caminar sanamente. ¿Sí? Entonces, en ese orden, tienen dos minutos cada uno empezando por Necane. Bueno, muchas gracias. Para mí dar gracias no me cuesta nada. Creo que es algo que Dios me dio y que lo he fomentado y lo he trabajado diariamente. Y por eso mi libro se llama Agradezco la vida. Pero te tengo que añadir algo, porque sabe que yo soy así, que pienso y disparo. ¿Cómo no? Te voy a decir igualito que a mis hijas. No me den gracia, manifiestenla. O sea, te tengo que traer un regalo. Bueno, gracias de verdad que sí. En primer lugar voy a agradecer a Maciel, porque Maciel fue la que me trajo aquí. Ella me dijo, yo te voy a llevar a un lugar que sé que te va a gustar y quiero que conozcas a una dama muy especial. Y ahí vas a poder presentar tu libro. Gracias, Masi. Gracias por estar ahí siempre. Muy amable. Y por supuesto, gracias a mi querida Fefi, que siempre ella, de repente, yo doy like porque estoy apurada y no escribo. Entonces dice, no me des like solamente, escribe algo. Entonces yo, ok, ahí voy. Pero verdad que sí, muchas gracias. Gracias por, y me uno al coro de personas que han dicho, gracias por crear este espacio seguro, amable, amoroso, de crecimiento. Para mí eso es lo más válido. En donde, como muchas han dicho, hemos creado nuevas amistades, hemos fomentado otras que nos hemos conocido por otros lados, como Fefi y Glendita. Hemos creado un espacio fraternal. Eso, hermoso. Exacto. Y de crecimiento y evolución. Para los que no me conocen mucho, yo, mi nombre es Nekane de Lenis, evidentemente. Soy de origen vasco, nacida en Venezuela, importada en vientre. Como siempre digo, como los buenos caballos, pura sangre. Hablando de caballos. Y vine a este país hace siete años para quedarme, aun cuando ya había venido aquí a estudiar antes. Entonces, amo las letras porque mi padre me lo enseñó. Y amo estar aquí. O sea, para mí estar rodeado de libros es una hermosura. Y me siento yo. Y agradezco siempre. Porque para mí el agradecimiento está... Si yo no agradezco lo que tengo, difícilmente me va a llegar lo que quiero. Para mí eso es mi lema. Entonces yo agradezco todo lo que tengo. Y entonces siempre que sueño algo o pido algo, se manifiesta. Pero porque hasta las cosas difíciles y todos los que somos inmigrantes sabemos que en un nuevo abrir, un camino nuevo, o quizá enfocarlo de diferente manera, trae dificultades. Pero si las veo con agradecimiento, puedo dar el siguiente paso. Y puedo darlo con alegría. Y mi maestría en esta vida, desde hace ya más de 20 años que me dedico a esto, aunque de profesión sea intérprete y traductora, pero hace ya más de 20 años que me dedico a todo este mundo de evolución personal de crecimiento. Y maestría de vida en ser feliz. Porque soy un número 3. Entonces, a mí una vez me dijeron, tú sabes que tú tienes que ser... Tu destino de vida, tu propósito es ser feliz. Y entonces le dije, oye, descubriste el agua tibia tú. O sea, ser feliz es el propósito de todo ser humano aquí. Así nos quiere nuestro padre. Y entonces dicen, no, no, no. Tú tienes que aprender a ser feliz con lo que te suceda en la vida y enseñar a ser feliz. Y dije, ah, ese es otro enfoque. Entonces, dije, bueno, será. Y de ahí fue que me dediqué a eso. Pero, básicamente, lo que quiero para no alargarme, porque me puedo alargar mucho, los que me conocen saben que hablo y hablo. además tengo un programa, quiero también hacer una pequeña cuña, como decía mi amiga Ceci, que tengo un programa de radio todos los días de lunes a jueves a las 11 de la mañana en una emisora que se llama PositivoExtremoRadio.com. Y ahí lo que trato de compartir con mi gente es eso, es ser feliz no importa qué, agradece no importa qué. porque, repito, en el agradecimiento están las bendiciones de la vida y yo lo he vivido. Gracias, gracias, gracias.